Ellos en ese momento, desde el momento que iniciaron acuerdos, el intercrímenes, es decir, desde el momento que ellos determinaron que efectivamente de esa manera se iba a ostentar la plaza, tanto tiene consecuencias penales la persona quien lo contrató, como tiene consecuencias penales el que está contratado. Y dejarlo así es una manera, a mi juicio, y totalmente una manera de querer seguir encubriendo la corrupción en este país. Ahora, ¿sabes qué hago? Que me ha dado la atención así, de manera grande. Todos los diputados están aceptando que efectivamente habían plazas fantasmas. Dice uno, sí, efectivamente habían plazas fantasmas. Dice el otro, sí, nosotros nos dimos cuenta que había plazas fantasmas. Y comienzan a, cada uno está tirando como la bola de que en aquella administración se contrataron. No, en mi administración no se contrataron. Pero lo que están haciendo es, están naturalizando la corrupción y creen que nosotros la vamos a naturalizar. Una vez nosotros estemos ya en la Asamblea Legislativa, vamos a presentar con pruebas correspondientes y avisos a la Fiscalía, porque en este caso la Fiscalía tiene todos los elementos necesarios para iniciar una investigación y no lo está haciendo. Y al no hacerlo, al no hacerlo también se está formando parte de una complicidad. ¿Por qué? ¿Qué delitos pueden haber en esta clase de casos? Si justamente estamos claros de que ellos fueron a cobrar el dinero, hubo un menoscabo del dinero que posee el Estado y ese menoscabo, imagínate cuánto dinero puede ser, puede ser cientos, cientos de miles de dólares que pudieron tenerse muchas escuelas, que pudieron tenerse muchos hospitales y eso no lo estaban viendo.